¿Quién eres? De hecho, vine a ver a la señora Mahim. La hija de McDum Dawood murió hace unos días. ¿Sabe algo de esto? ¿Cómo murió? ¿O algo relacionado? Ellos ni siquiera pueden respirar. ¿Por qué responderían sus preguntas? Señora, la verdad es que ella no estaba enferma. ¿Cuándo se irá esa chica? Ella, ella se quedará aquí. Saludos, querido tío. La llegada del sobrino de Peer Daud le cae como un rayo. ¿Cuál es la razón? La llegada del sobrino de Peer Daud le cae como un rayo.